Muy distinguidos miembros del Presidium, apreciable público que nos acompaña, estimados representantes de los medios de comunicación, amigas y amigas todos y todas y todos quienes nos están viendo por redes sociales. Muy buenos días. Nos reunimos hoy todavía con tristeza por la gran pérdida de vidas humanas que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, con la conciencia de que el peligro sigue presente y de que aún falta por recuperar la normalidad de nuestras vidas. Además, y con mucho pesar, hemos recibido hoy la noticia de la pérdida de una gran, gran escritora, Almudena Grandes, gran amiga de esta fir, a quien extrañaremos y honraremos y por la que les pido un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Sin embargo, a diferencia del año pasado, hoy estamos juntos de nuevo, contentos de vernos otra vez y de volver a nuestra sede, con la alegría y confianza de que nuestra feria seguirá con todo su brillo y significado para el mundo editorial de Iberoamérica. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y les damos la más cálida de las bienvenidas. Nuestra gratitud es grande con el gobierno de Perú y sus autoridades culturales, porque a pesar de las duras consecuencias que ha tenido la pandemia también en su país y de su reciente renovación de poderes, han preparado una gran participación como país invitado de honor. Estamos muy honrados de recibirlos por segunda vez en esa calidad y de volver a tener la oportunidad de apreciar su producción editorial, literaria, artística y cultural. Perú es poseedor de una herencia prispánica vigorosa, de un gran pasado colonial por haber sido sede de uno de los virreinatos españoles y de una firme trayectoria como nación independiente que este año festeja su Bicentenario. Es un país con una notable riqueza cultural, étnica, lingüística y gastronómica. Patria de grandes escritores como Mario Vargas Llosa y César Vallejo, bienvenido sea Perú a nuestra Feria del Libro. En la edición pasada experimentamos una feria completamente virtual, todas nuestras actividades se llevaron a cabo a través de plataformas digitales. Ello nos dejó valiosos aprendizajes porque pudimos ampliar nuestro alcance de forma excepcional, llegando a más de 21 millones de personas en 84 países. Este año en que volvemos a reunirnos, asumimos lo aprendido. La naturaleza de la FIL es presencial, pero la vía digital es y seguirá siendo su ventana al mundo. Además, este año contaremos con nuevas sedes, como el Pabellón Metropolitano y el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara en el Centro Cultural Universitario, en donde llevaremos a cabo FIL Niños. La FIL acoge cada año a grandes figuras de la literatura y el pensamiento, como la escritora chilena Diamela Altid, quien en unos momentos recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021, el mayor galardón otorgado por esta feria. Muchas felicidades, Diamela. Estamos emocionados por entregarte este premio y nos sentimos muy honrados por contar con tu presencia en Guadalajara. Sería extenuante nombrar a todas las personalidades que nos acompañan este año. Es por ello que mencionaré tan sólo algunos imperdibles, como Margot Blanz, aquí presente, por cierto. Leonardo Padura, Isabel Allende, Porfirio Muñoz Ledo. Gracias, gracias, Porfirio. Esta es tu feria desde el principio. Tonia Hurley, Ken Follett, Jonathan Franzen, Miguel Bosé, Camila Sosa Villada, Edgar Keret, Elmer Mendoza, Fernanda Trías, Alberto Món, Brenda Lozano, Gael García Bernal, Claudia Piñeiro, Enrique Krause, Guillermo Arriaga, Jane Godal, Javier Cercas, Jesús Silva Gerson Márquez, Yomana Haddad, Antonio Ortuño, Juan Gabriel Vázquez, Juan Villoro, Carmen Aristegui, Nacho Vegas, Paul Oster, Julián Herbert, John Boyne, Javier Santolaya, José Gordon y John Kassimbach. Sé que son muchos los nombres que he mencionado, pero créanme que se trata sólo de una pequeña muestra de que la FIL es escritores, pero también es académicos, científicos, periodistas, políticos, músicos y dibujantes, de que la FIL somos todos. Este año continuaremos con la tradición de reconocer a personas que con ideas y letras hacen una auténtica diferencia en el mundo. Margot Glantz recibirá la medalla Carlos Fuentes en un acto en donde se inicia el programa literario. Y el homenaje al mérito editorial será para Cristina Urrutia, el premio Sor Juana Inés de la Cruz será para la escritora uruguaya Fernanda Trías, y el premio de literaturas indígenas de América para el mexicano Florentino Solano. Asimismo, la chilena María José Ferrada recibirá el premio SM de literatura infantil y juvenil, y el mexicano Osvaldo Hernández Trujillo, el de literatura, ciudad y naturaleza, José Emilio Pacheco. El homenaje al bibliotecario y el homenaje al bibliófilo José Luis Martínez se brindarán a Óscar Gerardo Saavedra y Tomás de Híjar Ornelas, respectivamente. Miguel de la Cruz recibirá el premio nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, mientras que el reconocimiento de caricatura e historieta a la Catrina será para la colombiana Adriana Mosqueda Soto, más conocida como Nani, y el homenaje al Pafil para Fray Gabriel Chávez de la Mora. Es muy grato compartirles que por primera vez se anunciará en nuestra feria el prestigioso premio Voltaire, entregado por la International Publishers Association para honrar la labor de quienes han contribuido a la defensa de la libertad de publicación en el mundo. Una parte medular de esta celebración de las letras es la presentación de novedades editoriales. En este renglón contaremos con más de 450 presentaciones de libros de los más diversos géneros, sellos y nacionalidades, con la presencia de sus autores, algunos de los cuales ya he mencionado. Uno de nuestros programas más esperados es FIL Pensamiento, espacio que se caracteriza por una enorme y vital pluralidad de perspectivas. Con lealtad a los fundamentos que dan origen a la FIL y a toda universidad pública, convocamos a connotados exponentes de la discrepancia, pero sin prescindir de la opinión igualmente válida que emana del poder y las instituciones. En este tenor contaremos con personalidades como Alan Dershowitz, Chandran Kukataf, Jeremy Corbyn, Ilya Somin, Marta Tagle, Maruan Sotoantaki, Ricardo Monreal, Catalina Botero, Anelín Dedín, Alejo Chapire, Amin Maluf, José Luis Rodríguez Zapatero, Mónica Tapia, John Ackerman, Ana Laura Magaloni, Cuauhtemo Cárdenas-Olorzano, Soledad Loaesa, Viridiana Ríos, Blanca Heredia, Jasna Aguilar, Tatiana Cloutier, Manuel Castel, Rita Segato, Héctor Aguilar Camín, Luis María Aguilar Morales, Denise Dresser y Jan Mayer, entre otras figuras claves del pensamiento nacional y mundial. Otra vez, la FIL, somos todos y todas. De nuestro programa artístico destaco el estreno de la ópera Paliachi, una producción del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, realizada por talento jalisciense, la obra de teatro al pie del támisis de Mario Vargas Llosa, producida por Cultura UDG, y la proyección en el ágora Jenkins del documental La Llevada y la Traída, dirigida por la creadora mexicana Opelia Medina. Participarán en la FIL más de 600 escritores de 46 países y tendremos la representación de 37 naciones con más de 3 mil profesionales y más de 1.500 editoriales que exhibirán más de 240 mil títulos en 40 mil metros cuadrados que tiene este espacio. Amigas y amigos, amantes de los libros, la FIL cumple hoy 35 años y este aniversario nos hace recordar todo el trabajo y la resistencia que ha implicado llegar hasta aquí. La FIL, también podríamos decirlo, es un ave de tempestades que ha salido avante de no pocas dificultades y amenazas. Dificultades económicas, por ejemplo. Hoy nos cuesta trabajo creer que nuestra feria surgiera en 1987, en medio de una de las peores crisis económicas en la historia de México y América Latina. Para muchos politólogos, la década perdida en América Latina, que golpeó particularmente a la industria editorial y que sorteara la gran devaluación de nuestra moneda en 1994 que trastornó la cadena del libro, recordemos esos años. Pero también nuestra feria ha sido, ha tenido que encarar el asedio del poder público, desde intentar suprimir su vínculo con la universidad y convertirla en una feria del Estado, o proscribir libros y autores con ideas incómodas, hasta recortar apoyos al programa cultural, en ocasiones totalmente, como es el caso de este año. Permítanme decirles, la FIL es producto de la autonomía universitaria y esa autonomía es sinónimo de independencia ante el poder público y de libertad de pensamiento. Quienes pretenden socavarla se alían con el oscurantismo y el despotismo, van en contra de la ley y de la sociedad misma. Es esa autonomía la que nos permitió surgir como un espacio siempre abierto al debate de las ideas y a todas las posturas intelectuales y políticas, aun cuando naciéramos en tiempo del régimen de partido de Estado hace 35 años. Los libros pueden ser incómodos no sólo por lo que tienen escrito, sino porque son leídos. Leer es tan revolucionario como escribir. Podrán tachar párrafos, arrancar páginas, acallar escritores o despedir de su cargo a quien defienda la lectura por mero placer, pero lo que no conseguirá es controlar lo que leemos, impedir que las letras despierten el pensamiento, estimulen la inteligencia y enciendan la crítica. Ni Bradbury lo habría imaginado. La FIEL ha defendido siempre la libertad de pensamiento, el derecho de los escritores a crear mundos, pero también a cuestionar aquel en el que vive. Así lo hicimos hace 26 años, por ejemplo, cuando Salman Rushdie desafió la fatua de que era víctima para venir a Guadalajara a defender su visión, sus ideas y su libertad. Por cierto, acompañado de dos guardaespaldas de lujo, Carlos Fuentes y William Styron, que lo acompañaban. No por menos, el día de hoy nos honra y realmente nos honra mucho que la declaratoria inaugural de esta edición de la feria vaya a estar a cargo de Sergio Ramírez, gran escritor y hoy más que nunca ícono palmario de la libertad de expresión, quien enfrenta en su país persecución por atreverse a escribir lo que ve y lo que piensa y para quien pido un aplauso por la ejemplar resistencia que protagoniza. y en ese tenor saludo la presencia en esta ceremonia de Lorenzo Córdoba de Anhelo, presidente del Instituto Nacional Electoral, cuya valerosa defensa del INE reconocemos. Su lucha es la de todas las instituciones ciudadanas por mantenerse autónomas. Muchas gracias, Lorenzo. Es momento de defender a los libros y a sus autores. Es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial, con la cadena del libro. Aquí somos escritores y lectores, voces, no sicones, y voces que repudiamos el pensamiento único venga de donde venga. Posiblemente se hablará en los siguientes horas o días de presencias y ausencias en esta ceremonia inaugural o en esta edición de la Feria. Aunque celebramos y agradecemos a los presentes y lamentamos las razones que nos impide la concurrencia de los ausentes, en el gran relato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estas no dejan de ser anécdotas. Lo que nos convoca aquí son las palabras, las ideas, lo que nos permite a los seres humanos trascender nuestras diferencias y cultivar lo mejor de nuestro espíritu, pensar y pensarnos, crear y recrearnos. Es eso lo que importa. Lo que importa son los libros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.